Y si el chaval... Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Baby dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval